El Centro de Orientación Femenina en el municipio de Fraijanes es un centro para privadas de libertad y que actualmente presenta problemas con el suministro de agua potable y, en tal sentido, está afectando en gran manera la salud de las privadas de libertad. Y es que es importante mencionar que, en una reciente visita realizada por la Oficina contra la Tortura a estas instalaciones, se pudo constatar que el pozo que se encarga de la distribución de agua no tiene en funcionamiento la bomba y, sumado a ello, el motor de la misma se encuentra en mal estado. Ante esa situación, el sistema penitenciario ha tenido que incurrir en los gastos para comprar pipas de agua que le llevan este vital líquido una o dos veces a la semana. Es porque se cuenta con un pozo que actualmente no solamente no tiene la bomba, sino también el motor que podría promover, digamos, el movimiento del agua, también está en mal estado. Creo que el sistema penitenciario, para poder abastecer el servicio de agua, está invirtiendo una cantidad de dinero elevada diariamente, en razón de que de cuatro a cinco pipas están ingresando a un depósito de agua. Pudimos constatar que la mayoría de personas con botes está jalando el agua a sus lugares, a sus sectores, para poder, digamos, cubrir las necesidades mínimas en cuanto a los servicios de agua. De acuerdo al relator contra la tortura, en las entrevistas que realizaron dentro de este centro carcelario indicaron que este problema viene desde hace más de un año y aún no tiene una solución. Esto realmente es preocupante porque, según la entrevista que hicimos con varias privadas de libertad y con las personas que laboran en la institución de guardia y custodia de ellas, pudieron manifestarnos que ya casi es un año el que se está cumpliendo en esta forma. Por lo que a las autoridades, tanto del sistema penitenciario como del Ministerio de Gobernación, exigimos y demandamos que se pueda dar el apoyo para que funcione el pozo y tengan agua potable. Este centro de privación de libertad alberga actualmente más de 1.250 mujeres y un promedio de 10 niños quienes han nacido dentro de este centro carcelario. Ante ello y la situación que atraviesan, la Oficina contra la Tortura exige al Ministerio de Gobernación que se le brinde las condiciones adecuadas y la ayuda necesaria para el sistema penitenciario.